Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio, siempre con la colaboración de Franklin Vázquez de Impuestos RD y Algo Más. Hermano Franklin, bienvenido a tu segmento maestro, ¿cómo estás? Claro que sí, buenas noches, bien, gracias a Dios y a todas las audiencias que nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM y aquellos que nos sintonizan a través de la web en impecablesradio.com y los que están ahora mismo en el live de Impuestos RD y Algo Más. Como debe de ser, antes de entrar a nuestro tema principal, Franklin, siempre me gusta darle a la audiencia las actualidades. Por ejemplo, hoy todavía estás a tiempo de pagar el ITEBI, dime que no. Sí, hasta las 12. Está en eso. Yo estoy en esto, papá. Si te has pensado, porque el 20 cayó sábado de lo que hace que se mueve. Pero tú viste que él como gritó, hasta las 12. ¿Quién sabe cuándo es que tiene que pagar su impuesto? Entonces, a todos aquellos que tienen que pagar el impuesto sobre la renta, ITEBI en la DGI, que recuerden que hoy hasta las 12 pueden pagarlo. Si usted ya, obvio, usted tiene que haber hecho la presentación de los formularios. Claro que sí. 606, 607 y todo lo demás. Este mes, así mismo. Mira, en base a eso yo quiero hacerte otra pregunta, hermano, Franklin. Se acabó el 2023. Yo tenía mis números de comprobante fiscal que decían hasta el 2023. Pero yo no llegué a consumirlo todo. Entonces, yo solicité más porque ya estamos en otro año, ya no tienen vigencia. Así es. Me dan el número a partir del número de continuidad del último que me habían aprobado. Me explico. Si yo tenía comprobante fiscal hasta el número 100, pero yo nada más consumí 80, me quedaron 20. Sí. Cuando yo solicito la DGI nuevos números de comprobante fiscal, me dan 101 en adelante. Así es. Del 81 al 100, ¿se supone que yo debo de presentar el formulario 608 donde lo anula a todos? Así es. Aunque la DGI para estos casos, como te solicitó uno nuevo, ellos se encargan de ello ya. Y yo cogiendo el uso. Yo me puse que anularlo todo, todo lo que me sobraron. O sea, que no es necesario. No, porque ya ellos saben que te cortaron en el último que enviaron y no va a haber un salto de secuencia. El 608 se utiliza si dentro de tus límites que tienes para enviar y tus facturas que hiciste y todavía no has cerrado el año, pues entonces sí tienes que enviar un 608 porque es cuestionable que qué hiciste con las facturas del medio. ¿Por qué saltaste? Porque saltaste. Exacto. Y lo mismo con los gubernamentales también. Correcto, todos los comprobantes, porque ya al tú solicitar nuevos comprobantes fiscales, cuando se hace el algoritmo, fecha, año, vencimiento, secuencia, ok, te corresponde del 101 en adelante. Ok, y ya yo no tengo que anular nada. Ellos se encargan de eso. Pues yo le mandé el 608 por si acaso. Está bien. Mira, hoy tenemos un tema sumamente interesante para todos aquellos que han sido acogidos al, ¿cómo se llama eso? Régimen Simplificado de Tributación. Antiguo Procedimiento Simplificado de Tributación. Exacto, ahora se llama régimen. Exacto. Ok, régimen simplificado de tributación, RST. RST, que antes era el PST. Ok. El Procedimiento Simplificado de Tributación. Para que nuestra audiencia caiga en contexto, el régimen simplificado de tributación, brevemente, ¿en qué consiste y quiénes pueden acogerse, hermano? Ahí vamos. Está creado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente a empresas o a personas físicas de único dueño. Ok. Y jurídica o no jurídica para que estas personas que cumplan con algunos requisitos establecidos en el reglamento número 265-19, pues puedan acogerse a este régimen que les permite sus declaraciones y sus obligaciones sin ningún contrario al método ordinario. Porque no podemos decir que sin ningún tema de premura o de inconvenientes. No, simple y llanamente busca simplificar el régimen ordinario, siempre y cuando cumpla con los requisitos del reglamento número 265-19, que podemos explicarlo más adelante, para que usted pueda acogerse a este régimen. Lo que busca es, de una manera más simple, ponerle a los profesionales o a personas jurídicas el cumplimiento con sus obligaciones tributarias cada día, cada mes, cada año. En ese sentido, entonces, y antes de poder abundarte un poquito al respecto, Manuel, hay un aviso que viene desde varios años atrás, que la DGI ya lo emitió nuevamente, que tiene que ver con el régimen simplificado de tributación y por eso quise traer este tema. Principalmente está afectando la parte médica profesional de la República Dominicana. En ese sentido, ya la DGI avisó que va a continuar hasta el 2024 esa declaración que debieron haber hecho esas personas físicas del régimen simplificado de tributación, que le requería un pago de un impuesto por este concepto y que viene moviéndose desde el 2021, 22, 23 y 24. se ha ido postergando en cumplimiento con el reglamento. Hay una cápita que tiene que ver específicamente con los profesionales independientes y pues ya la DGI se pronunció de que no aplicará para este febrero, que toca la declaración, el 29, fecha límite, para los aplicados o los acogidos al RCT. ¿Y cuáles serían las principales ventajas de este régimen? Buena pregunta. Aquí podemos ver algunas ventajas que muestra este régimen. Una de ellas es lo que tú hablabas ahora mismo, Manuel, el tema del 606, el 607. No tiene que hacer ese tipo de formulario. Las personas que están acogidos a este régimen, pues no tienen que hacer este tipo de envíos, que es el método ordinario o normal. También podrán acogerse las personas que se pueden acoger por dos versiones. Vamos a aclarar esto. La versión del régimen simplificado por ingreso y la versión del régimen simplificado por compras. Digo versiones, pero yo le llamo modalidad. Que si comparamos modalidad y versión, pues estamos hablando de lo mismo. Entonces, estas son las, una de las ventajas. No tienen que mandar el 608, no tienen que pagar anticipo de impuestos sobre la renta, no tienen que pagar el impuesto a los activos imponible, que siempre por su condición de sector económico se tipifica. Disponen de acuerdos automáticos de pago. Inmediatamente se hace la declaración, se genera un acuerdo de pago, o sea que no tienen que liquidarlo inmediatamente. Los formularios de declaración de la misma son, digamos que friendly. Lo puede cualquier bachiller con conocimientos técnicos y algunos conocimientos de impuestos pudiera realizarla o cualquier universitario en ese sentido. Y hasta el mismo contribuyente, si toma alguna clase al respecto, pues no es muy complicada la declaración. Los requisitos para acogerse a este régimen. Antes de poner los requisitos, déjame señalar, Manuel, el que la modalidad del régimen es cuatro. El que está basada en ingresos para personas físicas con ingresos provenientes de servicios profesionales, cuyo... que no superen los 11.226.189 pesos al año. Y los que están basados en ingresos a personas jurídicas también, porque aplican las empresas, cuyas actividades económicas de servicio o producción de bienes, esos ingresos anuales no superen también los 11.126.189 pesos. Ok, repíteme eso. O sea, dentro del régimen simplificado tributario, tiene que tener obligatoriamente esta condición. Es una de sus condiciones. ¿Cuál es? El régimen basado en ingresos, ya sea de personas físicas o jurídicas... ¿No puede superar? En ingresos no puede superar los 11 millones en el año. Ah, tú ves. No mensual. En el año. En el año. 11.126.189 pesos. O sea, tú no puedes vender más de un millón al mes. Porque ya tú sales del régimen. Sí, porque uno por 12 te va a dar 12 millones. Exacto. ¿Qué otra cosa? Lo que están basados por ingresos por los del sector agropecuario. Ok. Esto también, cuyos ingresos anuales no superan los 11 millones. Ok. Y lo que están basados en compras, cuyas personas ya no son ingresos, en compras, ya sea persona física o jurídica, que se dediquen a la comercialización de bienes o servicios y que no superen los 51.154.896 pesos anuales. En este caso es 51 millones. O sea, que dependiendo tu actividad, entonces ahí uno puede definir cuál sería mejor. Sí, porque si, por ejemplo, buena pregunta que tú me haces al respecto. Si yo soy, en el caso mío, yo soy un profesional independiente, contador al fin, no puedo irme por el régimen de compras porque yo no compro para vender. Exacto. Lo mío es servicio. Servicio. Entonces tendría que irme por el régimen de ingresos. Exacto. Pero si yo tengo una pulpería, tengo una distribuidora de huevo, por así decirlo, tendría que irme por el régimen de compras porque todo mi capital se va a la compra de mercancía para vender. Está bien. Entonces tendría que irme por ese régimen. Entonces lo que se pueden acoger son las personas físicas o jurídicas que cumplan con la condición de cualquiera de los dos montos y que cumplan con los requisitos del reglamento. Hablamos de las ventajas que son estas y los requisitos para acogerse simple y llanamente estar actualizados y correctos en sus datos de registro anual de contribuyente. Tener en cuenta que el cierre fiscal siempre va a ser 31 de diciembre, no puede ser otro, siempre va a ser ese para que venza avanzar en 29 de febrero su declaración. Estar al día con cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no encontrarse en un proceso de fiscalización externa o de jurisdicción. Para inscribirse es fácil, lo puede hacer a través de nosotros, nosotros le ayudamos a asistirlo con esta. No con esto se quiere decir que no puede usted trabajar también con el método ordinario. Nosotros en este caso hicimos traer esto a colación porque salió esta noticia principalmente para los médicos, yo que le trabajo a algunos médicos, sino que cualquiera de los dos métodos, que dependiendo de la revisión que nosotros le hacemos y el análisis que le hacemos por su actividad y su operativa, entonces le sugerimos si le conviene el régimen simplificado de tributación o si le conviene el método ordinario normal. Excelente. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia, hermano Franklin Vázquez? Para eso mismo, pedirte cualquier consulta en términos de impuestos. Claro que sí, no puede llamar al 809-617-9560, 809-617-9560. Manuel, aclarando al respecto antes de irnos, por eso quise hacer ese énfasis, no todas las personas aplican para el RCT, no todas las empresas aplican para el RCT, no todo profesional aplica para el RCT. Entonces, hago lo aclarando con esto porque me han venido profesionales diciendo, no, así yo no tengo que estar con esto. Me hablaron del RCT, méteme en esa. Exacto, es más fácil, méteme ahí. No todo por su actividad aplican para esto. Nosotros luego que evaluamos y le presentamos una serie de opciones o análisis del mismo para indicarle, mira, si te conviene, no te conviene. Pero lo que yo veo es que el RCT es como momentáneo, porque es para principiantes. Si yo empiezo de 1 a 11 millones que no puedo vender, ya yo, cuando supere el 11 millones, voy a tener que salir del RCT. Por ejemplo, a mí me han llegado clientes que cuando veo, ah, que yo quiero ir por ingreso, ¿y cuánto te factura? 15 millones. No califica. No califica. Ya. O sea, que hay que sentarse con esa persona. Por eso digo que no es para todo el mundo. Exactamente. 809-617-9560. Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. De impuestos, ese sí sabe. Entérate de ese.